Shakira le echó vainas a Gustavo Petro. Shakira por medio de sus redes sociales anunció que su fundación Pies Descalzo construirá un colegio para los niños Guayú en la Guajira. Ella muestra una foto donde hay una niña de Urivia Guajira y dice que la niña va a un colegio donde hay 1200 niños que no disponen de baños, aulas, comedor ni cocina. Y Shakira dice que hay que pararle bolas a esta vaina y darle mejor bienestar a los estudiantes indígenas Guayú ya que estos niños reciben clases en salones improvisados a la interperia y cuando van al baño a hacer sus necesidades les toca hacerlo al aire libre por falta de agua. Entonces Shakira le pide al gobierno y al sector privado que los niños deben tener una educación más digna y la verdad estoy muy de acuerdo con ella. Y es que la situación en la Guajira es bastante grave y da la impresión que a nadie le importa. Según el DANE, Urivia es uno de los departamentos más vulnerables en materia socioeconómica. Tiene la tasa de umbral de pobreza más alta en todo el país. Más del 92% de la población no tiene acceso a los servicios básicos, ni a la educación ni a la salud. Y sin mencionar las condiciones precarias de la vivienda. El hecho de que aquí se mencionó que 20 niños Guayú han muerto por desnutrición durante este gobierno, eso se llama un fracaso. Y hay que asumir el hecho de que aquí se mencionó que 20 niños Guayú han muerto por desnutrición durante este gobierno. Entonces Polo Polo aprovecha esta situación y hace sus comentarios en su cuenta de Twitter como ya nos tiene acostumbrados. Diciendo que lo que no hace Petro y Francia le toca hacerlo a Shakira. Pero congresista, tampoco lo hizo Duque ni Santos y sigue menos su patrón. Y también arremete contra los gastos de los recursos públicos diciendo que en vez de ayudar a los niños de la Guajira, se los gastan en viajes, plumones, televisores y fiestas. Y pues este comentario generó bastante polémica en las redes sociales. Y como a él le fascina el protagonismo, mucho le echaron vainas en las redes. Como este que le dicen que es un oportunista y que está politizando un mensaje de Shakira. Y le preguntan que qué ha hecho él por la comunidad. Y es verdad Polo Polo, usted debería tratar de ganar más protagonismo haciendo buenas acciones y no formando estas algarabías de pelado roto como ya nos tiene acostumbrados. Siguiendo el tema con la Guajira, este video que les acabé de mostrar muestra a la primera dama, Verónica Alcocer, comiendo chivo con la mano. Que tengo entendido que eso no es de mal gusto comerlo con la mano. Y no comprendo por qué las redes sociales, por una pendejada como esta, sinceramente estén formando tremenda algarabía. Muchos criticaron esto porque lo consideran un acto desconsiderado. Ya que en un departamento donde hay hambre, está la primera dama comiendo chivo. Pero sinceramente viejo, aquí como que exageran un poco. Quizás Verónica compró varios chivos y lo compartió con toda la comunidad. Y quizás eso no lo esté mostrando en las redes sociales. Y con esto no estoy defendiendo ni justificando a Verónica Alcocer. Si no que acá lo importante es tratar de solucionar los problemas que hay en la Guajira. Y por qué no unirse a la causa de Shakira para tratar de solucionar este problema. Y que los niños de la Guajira no pasen hambre. Porque es lamentable que en muy pocos departamentos que hay en Colombia, esté pasando esta problemática. Y lo peor es que nadie nace nada para tratar de dar una solución a esto. Es más, averigüemos cómo tratar de dar donaciones para ayudar a los niños en la Guajira. Y dejar de criticar tanta pendejada, sinceramente. Suscríbete a Mayan Magazine, dale like a este video. Ya vamos por 3.000 suscriptores y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!